¿Qué tal? Hoy vamos a... Hoy vamos a bichear Hoy vamos a ver aljibes por Tierra en Maña, por aquí por Zaragoza con Enrique Ruizara, el fotógrafo que seguramente muchos le seguís en redes sociales y con Yule Nariz, Ander del País Vasco que vienen también así que nada me he levantado a las 5 de la mañana para estar por aquí por Zaragoza pronto a ver si merece la pena y podemos salvar bichos y tapar muchos efectos trampa venga, a ver si vienen un poquito, la GNG está hablando antes de vosotros aquí Carlos, Ander, Sergio Pablo, Ari, Yulen y Kike, aquí estamos todos y vamos a aljibiar por Tierra Mañas a ver qué tal por aquí a ver qué tal se nos da venga, bueno vamos aquí, primera aljibia del día a ver, es que en Primavera trae agua a ver, Ander ¿dónde están Carlos y Kike? el primer bichillo a ver Ander una hembra ¿no? yo diría que es hembra de de oscilado a ver, dale la vuelta a los poros parece un parece un macho 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 eso es un macho vale esto va Pablo ahí está pues hala, ya tenemos uno salvado este no bebe no, no bebe si vieras la gulebra ¿te le han enseñado la gulebra o no? ahorra la no parece la nada ahí están estos por eso los aljibes hacen tanto efecto trampa porque al estar esto tan seco y a ver tan pocos puntos de agua los animales se sienten atraídos por la humedad que hay en su interior caen y mueren vamos a ver si salvamos hoy a unos cuantos hola me caí en el aljibes y nadie me ayudó ay, 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 ay eso lo colgamos en youtube aquí bueno, pues nada vamos a dejarla aquí aunque sea afuera y ya está y había algún renaguajo bueno, vosotros no sé si lo tendréis muy visto pero los renaguajos del sapo de espuelas son súper coches sí, tanto, tanto sí echamos algún tronco antes de irnos o algo por lo menos para que se apoyen sí, queden a ver si encontramos algo bueno, vamos a coger el botón ya vamos a coger los aparejos de pesca ¿te puedes cortar, Carlos, coño? yo que sí aquí tenemos las nuevas generaciones del sapo de espuelas y este que les acaba así ¿está muerto o está vivo? mira, este ya está muertito así ponlo ahí, por favor, al lado esto es lo que pasa si se llega tarde al aljibes este está muerto, pobrecillo y este bueno pues nada vamos a ver si podemos salvar podría haber unas una escalerita o algo, estaría bien la hubo, eh mira, ahí hay unos apoyos pero claro, solo de abarcar ahora hubo ahora creo que sí puede ver sí, acá hay dos a ver uno y dos a ver, si hay uno para que se vea uy, que amarillico sí bueno tú, Alberto, tampoco te esperarías estos humedales que tenemos aquí estos humedales, vamos estos son humedales, vamos pues esto es todo el humedal que hay por aquí estos son todos los humedales de la zona sur de Zaragoza esto es pues sí, ellos ah, que habéis visto gangas sí, estábrando los coches vamos ah, que han visto gangas por eso han parado sí, sí, me han pegado un toque bueno, pues ahí tendrán una segunda oportunidad pues vamos a decir que se vayan un poco al agua porque lo dejo se los voy a sentar también ahora se ha incontrolso de las uñas bueno, pues el único bajeo, la única charca que hay en kilómetros a la redonda en este desierto así que bueno especies sapillo muteado, sapo de espuelas y sapo corredor y se acabó si la puedo grabar a ver si no me piño ostia, es verdad, una bastarda pequeñita está voy a intentar está ahí no sé si se ve y el sapo ese está está ahí parece una isla ahí está pillada ay, ay rápido que se escapa por la mujer ahí está ay la maura se nos ha movido a ver bueno, pues mira, otra vez a ver ¿qué? mira qué bollita qué bollita una jovencita eh súper chula qué bonitas son, eh pueden ser así pequeñitas ten cuidado que si te pica te mata que dicen eso sí, gracias que son venenosas pero por la cola por la cola se te pica por la cola ala desapareció un vídeo corto sin seguro corto, corto corto lagartos helados una muda gorda lo que pasa es que esa muda igual ya saque la culebra esa la última vez que saque la muda no aquí está hay dos hay otra muda ahí igual también es más gorda pero vamos, que pueden llevar, esa muda lleva ya unas semanas pues nada, vamos a ver si, si podemos seguir sacando cositas hay un ocelado espera que vaya por un gote esta aquí que se tira igual es que si sueltas el ocelan a esa ahí va ahí va ahí va Enrique ahí va Enrique échame lo, gracias sí qué bonita es súper bonita coronela giróndica a mí me encanta estar aquí giróndica giróndica súper chula pues lo que rosa es por debajo súper rosa oye, unas tonalidades rosas guapísimas guapísimas muy bonita muy bonita ostia rosa rosa muy bonita eh qué guapa no se lo vuelva a colovar no se lo vuelva a colovar porque así no levanto ahora no sale esta mala baba ahí estamos otra salvadita parece un parece un macho quizá muy bonita muy bonita que suelen tener las crías en forma de escalera pues ya se le van quitando a las adultas esta es semiadulta y mirad los vestigios que se le quedan anaranjados qué bonitos no sé si se ve por el sol porque quema bastante pero bueno ya estamos así que nada las mosquitas y quique ahí abajo salvando bichos ala 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 ala